Puedo ser bendición, puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios, dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Escucha muñeco Todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto No, 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 no Y no es secreto El que no sea quien esté sola la quieto Y ya que tú andas de coqueto Tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco Nadie me controla Sé que en mi país cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola Soltera pero nunca sola Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Buena fama, buena vida me doy No pienso en el ayer, solo vivo en el hoy Muchas se quedan cortas al lado mío Deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo Que el de la mano el que no tenga miedo Y esto es un juego de dos Verlo aquí mando yo Cuesta pa' mandar fuego A ti te gusta lo que es Quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entre en mi ser Y como sé que todos me quieren tener Uh, 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 uh A veces sabes cómo enamorarme y de ti no me quiero despegar A veces sabes cómo molestarme y pa' la calle te quiero mandar Sin peleas, esto no termina y el problema es que nos fascina Lo nuestro es amor, tu odio, te amo, hecha miento y odio Me matas y rabia, pero me curas con labia Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Yo te bloqueo y tú también me bloqueas Baby, tú sabes que te quiero como sea Lo que pasa es que me prendes cada vez que me peleas Y me dan ganas de pensarte donde sea Ahora sí, yo te quiero así Aunque a veces te amo, te amo, yo te quiero junto a mí Ahora sí, yo te quiero así Aunque a veces te amo, te amo, yo te quiero junto a mí Pero nuestro es amor, tu odio, te amo, hecha miento y odio Me matas y rabia, pero me curas con labia Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Vamos y venimos Entramos y salimos Hacerlo con rincones más divino Vamos y venimos Entramos y salimos Hacerlo con rincones más divino Pero nuestro es amor, tu odio, te amo, hecha miento y odio Me matas y rabia, pero me curas con labia Te bloqueo, te desbloqueo 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 Dentro de mi cuerpo está ya, no puedo soltarlo, yo quiero más Mojo el sudor y ya veo que viene Fuerte, que le pique, reviente, se siente Ya llegó pa' que se mueva mi gente Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco, en el par, quiero verte Que esto suena para ti, sigue pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Dentro de mi cuerpo está ya, lo que aún sentir es electricidad Soy muy mortal, ella sabe que viene Hola, nena Pam, pam, pam Pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Ya es tarde, no puedo parar Incontrolable, yeah No quiero que se acabe ya Seguimos en la calle, yeah Es que no me va a importar Que los vecinos se puedan fijar Porque en mi vida, yo marco el final Hasta que yo diga, no vas a bailar Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Dentro de mi cuerpo está ya No puedo soparlo, yo quiero más No voy a sudor y ya veo que viene Una, nena Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Fuerte, que le pica, la diente se siente Ya llegó pa' que se mueva mi gente Que te queme con el gris Sigue pam, pam, pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco, en el pari, quiero verte Que esto suena pa' la gris Sigue pam Pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you, pum pum, girl A mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Regáname, dam, dam, dam De gollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un perito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy totality Vivete la película, azotando el ira Viste, claro, y pone la regla Tiene que obedecer Mami, no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vuelve, dame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela La mitad es enferma, pero tu chón no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no lo pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la Rumbi Romance Y son pa'le, DJ, otra vez pa' que dance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vuelve, dame lo que sea I like you, pum pum, girl I'm with a nice young lady Intelligent, yeah, she juggal in Ari Every way me got me never left for a tolly You say, tell me me spoke me at the Ram dance, man Ram it in a total in a in a nation You never knew, say, tell me me spoke me The boom shop, I never laid down Frightened, no one can't go back So, you say, tell me, hey, I go reach in a inca So, you know, yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum, girl I like you, pum pum, girl Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad, yeah Seca la botella que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato, enrola a uno y se le va De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ey, y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, por lo mío sí será De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ey, y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, por lo mío sí se da La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian, pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella de su moña Las otras bailando a tu lado parecen momias Que a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exigas, la champaña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi con ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me beses Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi con ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me beses En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, por lo mío sí será Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, por lo mío sí será Y si será, baby, te sacaste la loto Porque ando con un par de pesos Yo contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos rullar y pide que hay Aquí tengo par de moñas y el rumelo bajo el try Y la calla es nativa, yo también activo Y estoy lo que pilla, le dejo hallar el letrido A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí O se pego el chapea a la de IP Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego, tú tienes que ir a toa Dime, háblame, claro, si se la nos vamos a toa Yo sé que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Yo trabo en la discoteca sin tenerle edad A la botella que ella quiere celebrar y celebrar Si pasa un buen rato, enrola uno y se le va Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Tú sabe a lo que vamos cuando tú y yo nos juntamo Baby Lanzay, Young Kings, Mike Towers Yunch Hillary Mike Towers. Si quieres manta y dime que me amas y si mañana te arrepientas. Se queda entre nosotros porque no se te manta. Ya no sé que tú tienes que me juegas con la manta. Cuando te tenga de frente te voy a meter caliente. Que mi marico no te disto. Ya yo me vine a darle vento. Pide que hay de cien y de veinte. No sabes lo que tengo en mente cuando te tenga de frente. Te voy a meter caliente. Ya yo me vine a darle vento, vento. Pide que hay de cien y de veinte, veinte. No sabes lo que tengo en mente cuando te tenga de frente. Te voy a meter caliente. De seguro sí, de seguro no. Y si se te olvidó. Mami, adivina quién volvió. Es que todavía se te perdió. El angelito que tú le pediste a Dios. Tú dices que tú estás dura, entonces dale. Te estás buscando que por el pelo te jales. Estoy esperando, mami, que tú te repales. Que no sé cuándo te lo ventre y sufra cuando se te sale. Nadie te baja del tosten. Lava el bici y sugen. Te han encendido en la Mercedes Benz. Si tú quieres, no me reen. Que si te hiciste el culo en la teta quieres que te den. Mami, ya yo te ubico ahorita. Rápido tú me mostrarte caso. Dime cuándo es que lo viste. Yo te voy a pichar por más quisita. Y si quieres, vuelvo a la conquista. Yo soy tu capricornito, eres pisi. Y yo no soy tu que lo pibi, pero te monto en la bici. Que todo sea por la crisis. Que en este caso, bebecita, se llama la bella crisis. Tú sabes, pa' ti nunca estoy busy. Pero cógelo easy. Que tú eres más mala que lo easy. Pégate, baby, tú dame un kisi. Que si tú eres en Dallas, ¿por qué tú te llamas lisi? Sí, rap, 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 rap. Te voy a meter caliente. Ya yo me vine a la venta. Puedo caer de cien y de venta. No sabes lo que tengo en mente y cuando te tenga de venta. Te voy a meter caliente. Y dale mami, tírate un paso. A lo malo no le haga caso. Vive la vida con cero atraso. Y quédate soltera en este caso. Soy pa' la calle, baby, reo en la piso. Soy del bobo. Ese es mi hijo, olvídate. Vente conmigo y desacate a ti. Si jode mucho, dedícale a este bote. Oh, oh, oh. Si quieres miente y dime que es mejor. Y si mañana te arrepiente. Sé que dentro de nosotros porque no existe más gente. Yo no sé que tú tienes que me juegas con la mente. Y cuando te tenga de frente. Y cuando te tenga de frente. Te voy a meter caliente. Fart. Oh, oh. Indica Charo. Oh, oh. Towers. Y se ríe a ronco. Dale. Jate. Everybody go to the disco. Barruco. La verdadera vuelta, oíte, baby. Charo te vuelve. Cha, cha. Jeja. Cha, cha cha. Cha. Ayer hablé con tu mejor amiga. Le pregunté cómo te estaba yendo. Me dijo que todavía me procuras. Que tienes novio pero estás fijende. Qué ni has olvidado todo lo que fuimos. En la cama como nos comimos. Peroelas contra repetirlo. Tú solo me llamas porque. Cuando que quieras, virar. Aqui yo voy a estar. Que no sobran demás. Hay que ir a tardar. Él no se va a interesar. Que te voy a devorar y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras pirar, pa' que yo voy a entrar Ya no sobran de mal que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo, pa' mí que tú eres bruja Yo te traspasé la piel con una buja En la cama tierno te maltratan ni te estuvas Con esto estás fingiendo, vives dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal, pero el deseo nos une Cuando te empiezas a enfermar, me llaman pa' que te vacunes De martes a lunes, estoy pa' ti a la hora que sea Baby, mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido, dos locos unidos Por un ratito de placer Él nunca ha sabido cuáles son los truquitos Para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar Ya no sobran de mal que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras pirar, pa' que yo voy a entrar Ya no sobran de mal que matarla Él no se va a cerrar, que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama No me lo niegues, sé que piensas en mí cuando bebes Te voy a darle una noche inolvidable, te quiero regalar Cuando quieras pirar, sabes que te voy a comer Yo sé que no son felices, tú estás ahí por el plan A mí no me lo puedes negar, bebé Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar Ya no sobran de mal que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras pirar, pa' que yo voy a estar Ya no sobran de mal que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama No me déjate llevar por el ojo Indicando más ayer Indicando J. Keynes, what up? Lil' Genio, what up? No eres el primero que me muerde ahí No eres el primer lobo que conocí Tu piel de corderito no me engañe en mí Que yo no soy la principiante aquí Pero tú no me tienes paciencia Y eso es lo que marca diferencia Tú decides si pierdes la decencia Con mi mala influencia Si yo quiero, tú quieres Si me atrevo, te atreves Si te llamo, tú vienes Vamos a portarnos mal Muérdeme el corazón Muérdeme ahí 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 Yo soy tu chica prohibida De tu callejo sin salida Te pongo ante la espada y la pared Bebé que mi boca está rica Cómeme, bésame, cómeme, cómeme, agárrame Súbeme, bájame una y otra vez Cómeme, bésame, cómeme, agárrame Quiero que sudes y erices mi piel Muérdeme ahí Muérdeme el corazón 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 Si yo quiero tú quieres, si me atrevo te atreves, si te llamo tú vienes, vamos a portarnos mal Muérdeme el corazón Muérdeme tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los rato Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los rato Nos dimos par de pico y no ha pasado nada, solo quería saber si te gustaba Cuando te reían me cantaba, yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas Son cosas que no me esperaban, sentí que yo te gustaba Tú tienes la forma o la actividad, dame una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto, que si tú te vas, te pongo nervioso y empiezo a temblar No me interesa, mami, las demás, puedes decir qué pasó y acércate más a mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tiene la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a tumbar Pero no me interesa Mami, las demás Tuve ese cuerpazo Y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Buenas noches Te vi, por la discoteca suelta Buscando darme celos Tranquila nos hacemos Pero pa' tu desgracia Solo quiero distancia Ya yo tengo algo nuevo Y ya no estoy pa' juego Dame celos con algo mejor Ese leco no está a mi nivel Tendría que volver a nacer Dame celos con algo mejor Ese leco no está a mi nivel Tendría que volver a nacer Ese boda es un atraso Cargando mis pasos Que triste te ve con ese payaso Tú que brillabas con luz propia Ahora intenta reemplazarme Con una fotocopia barata Aunque mi hija te hace saber Que te deja ver Cuando por ahí me ves con otra Y la mordera se te nota No tienes que disimular Sabes que estás luciendo mal Está con el DJ pa' frontear Que veo te quedar No tienes que disimular Sabes que estás luciendo mal Está con el DJ pa' frontear Dame celos con el come hoy Ese leco no está a mi nivel Tendría que volver a nacer Dame celos con algo mejor Ese loco no está a mi nivel Tendría que volver a nacer Yo te conozco como un cura Conmigo tú te sientes segura Tus gritos llegaban hasta la luna Ese loco no está a mi altura Estás al borde de la locura Te solté en banda Como llegaste tú Llegaré a una cuarta Que conmigo se mande pa' randa Desde que bebé ni nunca se tranca Ahora ando con celera Porque en casa no me espera Viviendo en la calle pasajera Y yo en la mía de mi cuchadera Yeah No tienes que disimular Sabes que estás luciendo mal Está con el DJ pa' frontear Que veo te quedar No tienes que disimular Sabes que estás luciendo mal Está con el DJ pa' frontear Anoche te vi Por la discoteca suelta Buscando darme celos Tranquila nos hacemos Pero pa' tu desgracia Solo quiero distancia Ya yo tengo algo nuevo Y ya no estoy pa' juego Dame ese loco en el dame hoy Ese loco no está a mi nivel Tendría que volver a nacer Dame ese loco con algo mejor Ese loco no está a mi nivel Tendría que volver a nacer Yeah, yeah, yeah Ese loco Dónde de cine Yeah, yeah Oh, oh, oh Yes Donde produce DJ Y Yeah, yeah Tu novia a ti te tienes aborrecida Y me levanta aborrecido Por culpa de la mujer mía Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile que no venga a bajarte Dile que esta noche tú te vas a emborracharte Tú solito, yo solo, solito, guayando mi pelo a tu grito Bebecito, el amor es un grito, pero siempre sigamos bien ricos Y que se boda, bebé ser infieta de moda Y que se boda, y nos vamos a ir una mía sin la bota Y que se boda, bebé ser infieta de moda Y que se boda, y nos vamos a ir una mía sin la bota Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Ya esta muerto hoy, baby Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Ven conmigo y dale, baby todo se vale Ven conmigo y dale, baby todo se vale Venditez-v上面 tu야, baby todo se vale Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Que nadie le reclame, se lo moda, no quiere que la llame Le da lo mismo que la pierda, no la dame Y así la lío, déjela, eso son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el lío de él no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el lío de él no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita para romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Ponte pa' la vuelta que yo voy pa' el party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa' el problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel Estoy suelto por ahí, estoy suelto por acá Estoy de wiki wiki como dice Javier Soltó el corazón, sacó pa' hacer la maldad Tiene la mente dañada Ella no hay quien la manse Gumi se va en un trance Perreando no pierde el balance Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Ey, por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé el lío, él no se va a amar Estar lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la escuilla Lo que quiere es joder, vacilar Relata' abajo, pata' abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ponte pa' la vuelta, ponte pa'l party Pa'l party, pa'l party Ponte pa'l problema, vén, dale, jate, ve Dale, jate, 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 ve Makeover seal, now we got a deal Juanma, gama, g.g. through the steel ground Estamos arriba, estamos pagando los billos This world wide has some dreams Vivo la vida como quiero a mi manera No me intoxicas tú valiente joderera Vengo de un barrio y conseguí todo lo que quieras Ahora de rico comparto con mi barra Bailo la cumbia en Colombia En Colombia sigo la rumba Juro mi pena Regué las calles de Cartagena Déjalo malo Saca el rojo Amantin Internacional Amantin Internacional Amantin Internacional Amantin Internacional Amantin Internacional Cambio No Andre Juves makes you happy In Spanish she actin' When a mota she laughin', I lit up and start mackin' Hola bonita Ma senorita You looking pica In my casita Al fuego En la cocina Wait out, but ah, I see ya Where you from Ibiza? She said Palma, Mallorca She want a ride in my Porsche Lost my passport Porca, feelin' Lil' Mamiora, low-key ready to explore her. Her baddie is a baddie, she moldin' that wood flatty. Wanna hop in the caddy, in the lake call me daddy. That's a fantasy, got me in it in the kitchen if she after me. Colombiana like I have some key. She on the knees with no limits, like Master P. I show her the big picture, it's a Master P. Bailo la cumbia en Colombia, sigo la rumba. Curo mi pena, regué las calles de Cartagena. Deja lo malo, sacarlo afuera, hay fuego. En la cocina, fiesta, la suerte, Corico, Internacional. Hey, International. Hey, uno, dos, tres, cuatro, ahí que se chifuí. Tengo la cumbia en Colombia, sigo la rumba. Curo mi pena, regué las calles. De Cartagena, deja lo malo, sacarlo afuera, hay fuego. En la cocina, fiesta, la suerte, Corico, Internacional. Hey, muñequito, Latino. Ay, muñequita tímida Desde que te enamoras de mujer Te veo tan distinta Y a la vez tan linda Ay, qué rabia es la mía Perderte fue solo cuestión de horas Cuestión de días Solo, solo, solito Pensando en tu recuerdo Para olvidarte hoy Quiero encontrarme Junto y aparte Sola, sola, solita Voy pensando en tu recuerdo Para olvidarte hoy Quiero encontrarme Junto y aparte Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme De las heridas que tú Que tú, que tú dejaste Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme De las heridas que tú Que tú, que tú dejaste Tómalo conmigo Que tú lo he vivido Quiero en el olvido Quiero en el olvido Y yo, tú malo conmigo Que todo lo he vivido Quiero en el olvido Que tú dejaste, bebé Que ya no quiero nada Que ya no siento nada No, 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 no Con un traguito y unos besos Ya te borré De mi teléfono De mis redes En mi corazón Las fotos en mi ordenador El rendimiento que ni dejaste Todo lo borro, mi amor Sola, sola, salita voy Pensando en tu recuerdo Para olvidarte hoy Quiero encontrarme Junto y aparte Sola, sola, solita voy Pensando en tu recuerdo Para olvidarte hoy Quiero encontrarme Junto y aparte Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme De las heridas Que tú, que tú, que tú dejaste Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme De las heridas Que tú, que tú, que tú dejaste Tómalo conmigo Que tú lo he vivido Quiero en el olvido Que tú, 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 que tú Yo no creí ni en el amor Y llegas tú A enamorarme y confundirme Todo estaba bajo control Había luz, había color Pero dejaste un gran dolor Y no sé cómo olvidarte Todo lo hice por ti Y ahora me pagas así Tú fuiste toda mi vida Pero yo fui tu juguete Se derrumbó tan fácil Todo lo que construimos Y no está en la basura el corazón Y acabaste con mi amor Se derrumbó tan fácil Tanto tiempo que perdí a tu lado Se me echó difícil Encontré a una baby como tú Que me ves y me hable como me la hacías tú Siento que nuestro amor se lo llevó al viento Solo queda de sufrimiento No encuentro salida de este tormento Siento que nuestro amor se lo llevó al viento Solo quedaba el sufrimiento He matado en tu trampa Caí en tu aguanto Todo lo hice por ti Y ahora me pagas así Tú fuiste toda mi vida Pero yo fui tu juguete Se derrumbó tan fácil Todo lo que construimos Y no está en la basura el corazón Y acabaste con mi amor Ya no me quedan remedios Solo que enfrentarme a la verdad Y aceptar la realidad Siento que nuestro amor se lo llevó al viento Solo queda de sufrimiento No encuentro salida de este tormento No encuentro salida de este tormento Siento que nuestro amor se lo llevó al viento Solo queda de sufrimiento He matado en tu trampa Caí en tu huevo Yo no creía en el amor Y llegas tú A enamorarme y confundirme Todo estaba bajo control Había luz, había color Pero dejaste un gran dolor Y no sé cómo olvidarte Todo lo hice por ti Y ahora me pagas así Tú fuiste toda mi vida Pero yo fui tu juguete Se derrumbó tan fácil Todo lo que consumimos Y no está en la basura el corazón Y acabaste con mi amor Yeah Elio Fericiano, el mago de Oz Chino el Sensei La fama que camina On top of the world music, baby You know how we do it Chulería Tú sabes que vamos a estar aquí Patito el tiempo Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Tô ficando crazy faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jotepongo Louca 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 Desce Tá ficando crazy faz assim Mira que aprendeu ter direitinho Tipo assim Tô 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!